¿Qué dijeron? El abominable monstruo de las neves. No, 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 soy Manolo. Lo que pasa es que dejaron las ventanas abiertas del foro y con este condenado frío se me andan congelando hasta las narices. Pero si ustedes quieren información que algo quita, pues lean el exigencio de un mapapacho del intelecto. Ahora vamos con Enrique Villanueva, que los dejará congelados con último que pasa en México y el mundo, en Picando la Noticia. ¡Várala, Enrique! Ahora sí me sorprendió Manolo versión cochiloco con esa voz. ¿Cómo estás? Tengo que saludarlos. ¡Feliz año! ¡Feliz año, feliz año! ¡Feliz inicio, querido Kike! ¡Feliz inicio! Que nos traigan cosas buenas, cosas padres, que mejoremos en todos los aspectos. ¡Ah, vamos de a poquito, ¿no? Sí, no, poco a poco. Ya arrancá el año con salud. Exactamente. Como bien dice, con que nos den salud y trabajo, ya los más nosotros nos encaregamos. Nos encaregamos, exactamente. Y miren, pues vamos con las noticias, porque como bien dices, parece que estamos iniciando bien y de buenas. Ayer se hizo una votación histórica que marca una buena política y buenas cosas para la democracia en México. Luego de tres votaciones, se eligió a la ministra Norma Lucía Piña Hernández como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además es la primera mujer presidenta en este cargo. Fue una votación polémica porque recordemos que veníamos de este caso de supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, que bueno, todavía falta, ojo, ojalá esto no se enfríe, falta aclararlo, ya sea tanto por los canales académicos como profesionales, como legales, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, la nueva presidenta promete independencia jurídica, política de equidad de género, lo cual es muy importante, también tiene una política de transparencia, quiere combatir el nepotismo y la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación, imparter justicia desde un enfoque de los derechos humanos y también darle mucha prioridad a las poblaciones con vulnerabilidad y que hay una transparencia en los procesos. No sé cómo ustedes lo vieron, a mí me parece algo interesante y positivo y a ver cómo se da en las altas cúpulas este nombramiento. Yo creo que es un mensaje muy potente, es un mensaje donde viene claramente queremos ordenar todo esto y queremos empezar por la base, si tenemos una base sólida de justicia, yo creo que vamos con buen camino. Sí, digo, creo que quedó muy claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se maneja con independencia, me parece que ayer quedó demostrado, yo no recuerdo tanta polémica para el nombramiento de un presidente, con Salívar más o menos, más o menos, pero yo creo que no tanto como esto, y creo que sí el hecho de celebrar de que una mujer ocupe por primera vez este cargo, yo creo que hay que celebrarlo y desearle la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos, porque bueno, a final de cuentas, esto nos beneficia y nos compete a todos. Y es que, digo, al fin y al cabo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordemos que es la autoridad de la autoridad, y tiene que ser lo más neutral posible. Yo luego le hago el simil como si fuera el famoso bar del fútbol, ¿no? Está la afición, está el estadio, que podría ser México, está los equipos, está el árbitro, pero ¿quién podría controlar a todos ellos? Pues nada más y nada menos que el bar, ¿no? Es el que va a decir, ¿saben qué? Según la ciencia, según las leyes y según nuestra Constitución, es lo que se tiene que hacer. Bien, por eso vamos a ver cómo están las cosas. Ahora, cuando estuvimos en este periodo de Navidad, sería un hecho aquí en el Estado de México terrible. Sí, 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 terrible. Un automovilista, que iba al colisado, sale por las calles, da una mal vuelta a toda, exactamente, se lleva a un señor que vendía tamales, desafortunadamente le quita la vida. En esa primera instancia, el caso no se había hecho tan mediático, y el joven salió porque le dieron homicidio culposo, homicidio culposo, sí, exactamente, que es el homicidio en el que tú haces de manera imprudencial. Sale bajo fianza, se arma un escándalo en redes sociales, porque luego sale el video en donde evidentemente se ve, no solo que lo atropella, sino que se da la fuga. Claro, huye. Ojo, aquí hay algo bien importado. Si ustedes tienen un accidente, no se vayan de la zona. Si ustedes, por ejemplo, a lo mejor pudiste no haber estado borracho, se te fue el coche, estaba resbaloso, y tú matas a alguien, o te accidentas con alguien, el seguro para eso está, para cubrirnos y para ayudarnos. En caso, a ver, yo de repente a veces platico con personas que me dicen, no, pero es que si yo me bajo, la gente se pone muy loca, me puede agredir. Ok, si tú ves esa situación, lo que dicen las autoridades es, ve a buscar una patrulla, vete a la delegación más cercana, explícale la situación, y que ellos te acompañen al lugar de los hechos. Pero no se vayan a ir, porque en cuanto se van, son culpables. Definitivo. Pero bueno, ¿cuál es la nota? Que después de que se viraliza todo esto, reaprenden a este joven, le cambian el delito de culposo a doloso, y pues sí va a pasar bastantes años en prisión. Y funcionó el hecho de la presión social, las protestas creo que obligaron a que esto siguiera su cauce. Hoy estamos presentando ahí de Pisa y Corre un video de la esposa, este conductor, solamente deshecha la esposa, diciendo que no son asesinos, que son buenas personas. El gravísimo error de manejar en estado de ebriedad, caramba, qué pena, pues ya la vida de... Obviamente lo primero es la vida de que se fue, pero la vida de estas personas, quizás sin quererlo, pues... Lo practicamos. Cambió drásticamente. Sin querer también se mata. Sin querer también se mata, ¿no? Fíjate que la imprudencia en estas fechas creo que sí tiene que ser combatida con la mayor de los castigos, ¿sí? Sí, claro. Porque tenemos que empezar a tomar conciencia de que estamos poniendo en peligro la vida de gente que es completamente inocente. Y como bien decías ahora, quizás sí es un buen tipo el conductor este, pero bueno, va a pagar su imprudencia porque quitó a una tida humana, ¿no? Lamentablemente. Entonces, abusados, ahí tengan mucho cuidado y de verdad, el volante es una responsabilidad. En otras noticias, miren, ayer, creo que tú venías en avión, tú venías de otro lado de la República. De otro lado, afortunadamente. Pero ayer la carretera México-Querétaro, imagínense nada más, estuvo detenida en ambos sentidos durante siete horas. Esto a la altura del lado de Soyaniquilpan. ¿Por qué? Porque vecinos del pueblo de San Miguel Víctor en Giottepec, Estado de México, están denunciando a Pemex que al parecer hay unos manantiales que están siendo contaminados por una fuga, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que la denuncia es totalmente loable y totalmente justa. Pero estamos ya utilizando como moneda de cambio cerrar autopistas y creo que eso es demasiado permiso para la sociedad y además afecta a miles de personas. Definitivamente. El derecho, ¿cómo decía? ¿El libre bien? Exactamente, sí. A libre circulación nos pertenece a todos. ¿Y hasta cuándo puedes afectar a otras personas? Ahora, como tú dices, quizá este caso, y lo desconozco a fondo, pues es una protesta justificada. Pero el hecho es, ¿hasta dónde y cómo? Comentábamos ahorita lo de este conductor. Si no se hubieran hecho esos cierres de realidades, yo creo que no hubiera procedido la justicia. Entonces, ¿hasta cuándo es algo bien difícil? Que a mí lo que me preocupa es, ok, entonces ya nos tomaron la medida, hasta que no cierre la autopista me va a hacer caso. No, no, no. A ver, no tienes que cerrarla. Eso es. Exacto. Porque si no es... Ah, pues como el ciclista va en la banqueta, yo me subo a no sé dónde, ¿no? Que haya justicia para no llegar a eso. Que además está el típico ciudadano que dice, ah, bueno, viene de vacaciones ya. Ya, ya, ya. No sé qué. No, no. Hay ambulancias, hay gente que viene con emergencia, hay trabajos, hay trabajos. Es tu libertad, es circular. Y además, es mi derecho, es mi derecho. Es mi derecho a circular. Por más que te contaminen tu manantial, no tiene por qué contar. Como dicen Estados Unidos, ¿no? Nosotros no podemos hacer caso a actos terroristas o a, como dice, cuando están rehenes. ¿Por qué? Porque si no nos toman la medida, entonces va a ser moneda de cambio. Es un tema. Y finalmente, seguimos pendientes de lo que está pasando con los funerales de Benedicto XVI. En la capilla ardiente que fue instalada en el Vaticano, ya están llegando visitantes. Se esperaba la presencia de unos 35 mil visitantes, ya llevan 45 mil. Y bueno, pues sin duda, un hecho histórico. Este 2022 se despide con la muerte de Benedicto XVI y vamos a ver qué pasa en este 2023. Pues sí, parte de la historia de la iglesia, yo te voy a decir, del mundo. Un teólogo maravilloso, ¿no? Si tienen la oportunidad y a ustedes les gustan sus temas, lean lo que se escribió Reitzinger. La verdad, este, un teólogo espectacular, con cierta polémica, todo lo que ha sucedido después, pero de veras que vale la pena una mente privilegiada en serio. A nivel académico, una mente. Sí, sí, sí. Oigan, pues, como ya es tradición, solicitamos que entre todos seamos buenos mexicanos. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar a Rodrigo Herrera Álvarez. Tiene nueve añitos de edad, por favor. Fue visto la última vez el 30 de diciembre. Esto en la Colonia Constitución de 1917, en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Cualquier información, llámenos. 55-53-45-50-80. 55-53-45-50-80. Y también, por favor, vean esta fotografía. Es Bernardino Cruz Vázquez, de 58 años de edad. Fue visto por última vez el 21 de diciembre en la Colonia Metropolitana Nezahualcóyotl. Cualquier información, igual, márquenos al 55-57-43-43-43. 55-57-43-43. Entre todos, de verdad, hay que traer a estas personas a sus hogares. Venga, pues hay que empezar el año ayudando. Feliz año. ¿Verdad, colaborando? Definitivamente. Feliz año.